Música Hola amigos, mi nombre es Sura Imara Yara Palomino, integrante del colectivo Koyi y este es mi patrimonio nuestro colectivo Koyi en realidad tiene sus orígenes del año 2008 yo soy docente de escuela y en mi centro de trabajo me interesó mucho trabajar con la cultura y en sus inicios había la necesidad de enseñar a los niños fuera de las aulas bueno tal es así que recurrimos a dos arqueólogos que ahora son parte del grupo y se hizo una salida de investigación con los chicos queríamos que cambiara la forma de trabajo del maestro salir de las aulas, ir a los niños acercando un poco más con su patrimonio local cercano y bueno vimos que esto en realidad significó mucho para los estudiantes y bueno ya en el 2010 están teniendo la oportunidad en la escuela de poder iniciar un proyecto social decidimos trabajar con nuestra cultura local más cercana que es la cultura Koyi el señorío Koyi fue un señorío muy poderoso en esta zona que bueno es Comas entonces probablemente ellos vinieron del norte, de la Sierra del Norte quisieron establecerse en diferentes lugares pero por ejemplo por canta también intentaron establecerse pero los canteños no les dejaban hasta que en una de esas, esos intentos que tenían vinieron a esta zona y ahí se establecieron los Koyi significa gente de piel oscura, trabajadora y los Koyi aprobaron acá porque estas son tierras que se podía cultivar y la mayoría que sembraban fue la hoja de coca los Koyi tenían peleas con los canta y con otras culturas tenían peleas porque querían uno más terreno que otro también más problemas había por el río porque los desviaban el río el río hacían canales de agua y los desviaban por otro lugar y bueno ahí inicia nuestro proyecto primero con experiencias de la escuela y una vez ya fortalecidos reuniéndonos con actores personajes importantes de la sociedad historiadores, arqueólogos también algunos agentes culturales es que decidimos formar el colectivo Koyi en el 2010 con un solo propósito proteger y difundir nuestro patrimonio local más cercano y bueno ahí la municipalidad de Comas desde el área de la gerencia de cultura nos deciden apoyar se forma un primer festi Koyi donde participan historiadores, arqueólogos me convocan y bueno decidimos que no solamente iba a quedar en un seminario en un taller sino que esto tenía que tener otro tipo de trabajo y bueno se realizó un trabajo de limpieza en la fortaleza hicimos también un festival para concluir el evento pero vimos que no era solamente el trabajo había muchas cosas más por hacer y bueno vimos también el interés de los chicos de los padres de familia que venían aportando tal es así que aquellos que en algún momento ayudamos a que se formara este primer festi Koyi sacamos pues el colectivo Koyi ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Es un discurso vacío, todos nos sentimos comeños, todos nos sentimos limeños, todos nos sentimos peruanos, pero finalmente eso, ¿en qué beneficia a la población? Beneficia en el sentido de que va a crear, a través del patrimonio, utilizando el patrimonio como herramienta, ciudadanos que sean respetuosos de su comunidad, ciudadanos reflexivos, críticos, porque al final el patrimonio nos enseña eso, nos enseña que hay aspectos de nuestra historia, de nuestra cultura, que finalmente nos hacen pensar mucho y nos pueden, si en algún momento nosotros como Coyis o como comeños hemos tenido un nivel alto de desarrollo por nuestros propios méritos, eso finalmente se puede tomar de ejemplo para buscar un desarrollo mayor y a través de las otras actividades que tiene el colectivo, como son el desarrollo de talleres educativos, el desarrollo de estos programas del periodismo que utilizan como base el patrimonio y su identificación con él, se está buscando crear mejores ciudadanos, mejores chicos que finalmente en el futuro hagan de Comas y de Lima Norte un mejor lugar para vivir. Comas y de Lima Norte un mejor lugar para vivir. Comas y de Lima Norte.